Como si nada extraño hubiera pasado, el movimiento de la cuadra de 27 entre 55 y 56 tuvo su causa habitual. Salvo los rastros de sangre que perduran en la entrada de la casa de Guillermo Orteli, un vecino que regresaba después de un día de trabajo a su hogar y fue sorprendido por la inseguridad cuando de la nada un hombre armado le exigió la entrega del maletín que contenía una suma de dinero que no trascendió. Inmediatamente los vecinos escucharon disparos y por los gritos de auxilio al salir de sus casas se encontraron con Orteli herido en una de sus piernas y en estado de shock por la experiencia vivida. Enseguida una ambulancia trasladó al herido al San Juan de Dios mientras que la policía intentaba sin suerte atrapar a los ladrones. Gracias por ver el video.